Hola amigos, buenos días, buenas tardes, muchas gracias por estar otra vez aquí para aprender un poquito más sobre cómo funciona la bolsa y cómo podemos ganar dinero en bolsa. Hoy vamos a hablar de los dividendos, todo lo que deberías saber sobre los dividendos. Primeramente, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son beneficios que reparten las empresas entre sus accionistas. Recuerda que cuando compramos acciones nos hacemos propietarios de parte de una empresa en función de la cantidad de acciones que compramos. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, gracias por venir otra vez aquí a estar conmigo, a aprender un poquito más de cómo podemos ganar dinero en bolsa. Hoy os voy a hablar de los dividendos, qué son, cómo funcionan, todo lo que deberías saber sobre los dividendos y cómo te permiten ganar dinero en bolsa. primeramente, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son beneficios que reparten las empresas entre sus accionistas. Recuerda que cuando compramos acciones nos convertimos en propietarios de una parte pequeña de la empresa sobre la que estamos comprando esas acciones. Así a simple vista podrías pensar que todas las todas las empresas y todas las acciones pagan dividendos. No es así. Existen varios tipos de empresas que pagan dividendos y otras que no pagan habitualmente dividendos. Las empresas que no pagan dividendos son aquellas empresas que se denominan de crecimiento. Empresas que con los beneficios que generan por su actividad, pues es más interesante que los vayan reinvirtiendo en la empresa para crecer más. Y las empresas que pagan dividendos son aquellas empresas que ya están maduras y que, pues bueno, son más interesantes o no encuentran qué hacer con el dinero que ganan y prefieren repartir parte de esos beneficios entre sus accionistas. Aquí vemos a empresas como Procter & Gamble, Coca-Cola, que sí que reparten dividendos entre sus accionistas y Bersic Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, que tradicionalmente no reparte dividendos. Él piensa que ahora hace mejor con el dinero que gana que lo que podrían hacer sus accionistas con el dinero que les dieran. Entonces, pues prefiere hacer crecer la empresa, invertir el dinero que gana en y nacer crecer la empresa. ¿Se pagan siempre los dividendos? Pues no, no siempre se pagan los dividendos. Además, hay ocasiones en las que los dividendos se pueden suspender. La Junta de Accionistas, de la que formamos parte al comprar las acciones, decide si se pagan o no se pagan dividendos. Lógicamente, los mayores accionistas son los que tienen más poder para decidir si se pagan o no se pagan esos dividendos. Pero todos tenemos la oportunidad de hablar en la Junta de Accionistas y decidir si vamos a cobrar dividendos o no. Normalmente, como te he dicho antes, se reparten dividendos cuando hay beneficios y es interesante para... o sea, que no hay otra cosa mejor que hacer con ese dinero. Entonces, para no hacer... no tenemos oportunidad de crecer. Somos una empresa muy grande y como lo que estábamos comentando, Procter & Gamble, pues crecer le cuesta muchísimo trabajo. Además, te animo a que leas sus estados financieros de esta empresa y verás como le cuesta muchísimo crecer en ventas. Entonces, hay momentos en los que a lo mejor es conveniente eliminar ese pago de viviendos si es que lo hubiera, pues cuando la empresa tiene pérdidas, tiene problemas y entonces es mejor dedicar ese dinero en vez de a... a dárselo a los accionistas a pagar esos problemas o a pagar esos agujeros. ¿Cuánto dinero te corresponde cuando compras acciones? Pues depende. Depende. No siempre las empresas van a repartir la misma cantidad de dinero y siempre te va a corresponder en función de la cantidad de acciones que tengas. De la parte proporcional de la empresa que tú tengas, imagínate que reparten... una empresa reparte 100 euros o 100 dólares de dividendos, si tú tienes un 1% de la empresa te va a corresponder un dólar o un euro. Vamos a ver. Los pagos, más preguntas. Los pagos, ¿cuándo reparten dividendo las acciones? Pues cuando lo decide la junta de accionistas, como hemos visto antes. Pero no, tradicionalmente las empresas siguen un orden. O sea, no una empresa que reparte habitualmente los dividendos de forma mensual, pues lo va a hacer siempre todos los meses. ¿Que lo reparte trimestralmente? Pues trimestralmente. ¿Semestralmente? Pues semestralmente. ¿Anualmente? Pues una vez al año. Lo decide la junta de accionistas, pero normalmente tienen un criterio. Se pueden repartir todos los meses, cada tres meses, cada seis meses o de forma anual. Hay tres fechas importantes en el reparto de dividendos. Una es cuando la empresa anuncia que va a pagar un dividendo. Normalmente se ha celebrado primero la junta de accionistas y se ha decidido que se va a repartir un dividendo. Y a partir de la celebración de la junta de accionistas se hace el anuncio. En España ese anuncio es un hecho relevante y lo recoge la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las empresas se lo tienen que comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y esa lo, digamos, lo publica para que todo el mundo lo sepa. Dependiendo de la empresa, si es una empresa americana, si es una empresa de, yo que sé, del Reino Unido, de Francia o de cualquier país latinoamericano, de México, pues cada comisión, todas las empresas tienen la obligación de comentar a su regulador y el regulador es el que va a emitir el comunicado que se va a repartir dividendo. En ese sentido tenemos esa primera fecha y luego tenemos otras dos fechas que son interesantes. La cotización ex dividendo y el pago del dividendo. Digamos que la empresa fija un periodo a partir del cual va a pagar ese dividendo. Imaginaros que, como estamos viendo ahí, estos tres puntitos, la empresa dice que el día 9 decide que va a pagar un dividendo y dice que todos los accionistas que posean accionistas que posean acciones hasta el día 10 van a recibir ese dividendo y los que ya estén el día 11 listados como accionistas de esa empresa son los que van a recibir el dividendo y van a pagar el dividendo el día 17. Entonces esta sería la fecha del anuncio. Podríamos comprar acciones hasta el día 10 y tener derecho al dividendo y el día 11 ya las acciones cotizarían es dividendo porque el dividendo se descuenta del precio de la acción. Si una acción, imaginaros que cotiza a 1,10 euros o 1,10 dólares y va a repartir 0,10 euros o 0,10 dólares, pues el día 11 cotizará a 1 euro o 1 dólar y el pago del dividendo se nos hará efectivo en nuestra cuenta el día 17. Más cosas. Existen varios tipos de dividendos. Existen los dividendos ordinarios, los extraordinarios con cargos a prima de emisión y script dividend. Los dividendos ordinarios pueden ser a cuenta y complementario. Esto es cuando las empresas en vez de pagar un dividendo anual, el dividendo lo parten en varias partes. El primero, imaginaros que paga dos, el primero sería a cuenta y el segundo complementario. Si divide varios en varios pagos, el primero sería a cuenta y los demás serían complementarios. Bueno, mentira. Los dos, tres primeros que hiciera serían a cuenta y el último sería el complementario. Siempre el último es el complementario. Vamos a ver, esto lo hacen a veces porque posiblemente durante el año, si las cosas les van bien, el complementario puede ser mayor y aumentar el dividendo. Extraordinario. Un dividendo extraordinario surge cuando la empresa obtiene un beneficio que no esperaba. Quizá por la venta de un activo, como puede ser un inmueble o puede ser parte de la empresa y en vez de destinar ese dinero, ese beneficio obtenido a reinvertir y hacer crecer el negocio, si no encuentran cosas mejores que hacerlo pueden repartir entre sus accionistas. Los dividendos con cargos a primas de emisión. Vamos a ver, cuando compramos acciones, las acciones se dividen entre lo que es el nominal y una prima de emisión. Imaginaros que compramos una acción por un euro y el nominal de esa acción, digamos, el capital que pasa a ser parte de la empresa es 0,50 y como prima de emisión es otro 0,50 que pasa a reservas. Cada vez que hay beneficios, la empresa parte de los beneficios por estatutos pasan a reservas voluntarias y otras reservas nunca se tocan, nada más que para pues bueno, para eventos, para solucionar problemas puntuales. Pero pueden decidir si hay muchas reservas, emitir un dividendo con cargo a esas reservas, a esa prima de emisión. Digamos que nos estarían repartiendo parte de la empresa, porque en este caso sería un beneficio antiguo que ya está dentro de la empresa, pero si tiene muchos beneficios y no sabe qué hacer con ellos, no los reinvierte, no es capaz de encontrar una vía de negocio, nos puede repartir parte de ese dinero. El script dividend, os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que entendáis un poco qué son los script dividend o mejor de lo que voy a explicar aquí porque daría para otro vídeo. Los script dividend es cuando la empresa en vez de darnos dinero de los beneficios, lo que hace es ampliar capital, emitir más acciones y pagar a los accionistas con esas acciones nuevas. Digamos que es un poco casi el timo de la estampita, por decirlo de alguna manera, es un dividendo falso, no nos debemos fiar mucho de las empresas que pagan a sus accionistas con script dividend porque realmente lo que están haciendo es reducir la participación de los accionistas en la empresa. Si tenemos una empresa con mil acciones y emite 100 acciones para pagar sus accionistas, pues ahora hay 1.100 acciones. Si al año que viene emite otras 100 o otras 200 acciones, pues va a haber 1.300. Si nosotros en vez de recibir, porque lo decidamos así, no queremos tener más acciones de esa empresa, sino lo que queremos es script dividend, hacerlo dinero, hacerlo efectivo, pues vamos a ver que nuestra participación en la empresa cada vez se reduce más. Entonces, es un falso dividendo. Cuidado, hay empresas que luego cogen parte de las acciones y las amortizan, las quitan del mercado. Entonces, si sería un dividendo real, lo que pasa es que lo pagan de otra manera. Es una forma un poco complicada de pagar dividendo y puede ser un dividendo real o ficticio. Cuidadito con los script dividend. Una cosa que hay gente que se confunde un poco es con la rentabilidad por dividendo. La rentabilidad de dividendo depende del precio que paguemos por las acciones. Imaginaros unas acciones que cotizan hoy a 100 euros y pagan 10 euros por acción. Bueno, pues la rentabilidad actual de esas acciones es de un 10 por ciento. Sencillo. Si las acciones suben, pues nuestra rentabilidad por dividendo va a bajar. Que las acciones bajan, nuestra rentabilidad por dividendo va a subir. Cuidado, va a subir si compramos acciones más baratas o va a bajar si las compramos más caras. Si no las compramos, nuestra rentabilidad por dividendo no va a variar porque las hemos comprado 100 euros y lo que dan por dividendo son 10 euros. También quería comentarnos en este punto que hay que tener mucho cuidado con la rentabilidad por dividendo. Hay empresas que parecen muy atractivas porque tienen una rentabilidad por dividendo muy alta, pero normalmente será debido o es debido en la mayoría de las ocasiones a que han caído, a que ha caído mucho su precio. Y cuando vemos una acción que ha caído mucho su precio nos tenemos que preguntar por qué. Si no está escondiendo algo el precio y si compramos una empresa con una rentabilidad alta por dividendo no estaremos comprando una mala empresa que pueda cancelar el dividendo en un futuro. Que si nuestra intención es recibir dividendos quizás nos estemos equivocando. Y en un próximo vídeo creo que en este punto sería interesante hablar de una estrategia que es vivir de los dividendos. Comprar acciones para vivir de los dividendos. Si te ha gustado mi canal te pediría que te suscribas, lo puedes ver. Y si no te quieres suscribir o si además de suscribirte quieres darme un like te lo agradecería mucho. Harás porque este canal tenga más visibilidad, y ayudarás a más gente, aparte de ayudarme a mí. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.